Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Francisco Egas y Alfaro Moreno, que dirigente no ha metido jugadores en una selección de fútbol Y no me refiero solamente al balompié ecuatoriano, me refiero en general, porque hay que saber Y yo si se pues, porque yo estuve muy de cerca con Carlos Bilardo en los años 90, con don Julio Humberto Grondona Y que era Grondona, un gran sabio del fútbol, que a Bilardo le sugería a jugadores Entonces, hasta llegó en algún momento a hablar de tú a tú, de cómo plantear un partido Entonces, no me vengan que, ay, yo nunca metí un jugador a la selección El único que metió fue el de acá, y el otro sale con semejantes Ay, tengo tres programas para... ¿Qué es eso? Alfaro, tú fuiste presidente de Barcelona, el presidente de un club de esa jerarquía El club más grande e importante del fútbol ecuatoriano Eso no puede ser Entonces, por favor, menos bla bla y más trabajo Qué horror leer semejantes barbaridades Por otro lado, señores, ahora se trata de elegir al seleccionador De que no se equivoquen, de que traigan un técnico que tenga la suficiente autoridad Para que él elija a los convocados Que tenga el suficiente liderazgo para que sea él el que alinee Y no los dirigentes convoquen los jugadores Y no los trinqueros armen las alineaciones o el sistema de juego ¿Ustedes creen que yo no estoy enterado de todas las cosas que han ocurrido? Yo sé lo que pasó por dentro Desde antes, desde cuando iba a comenzar la convocatoria para esta Copa América Donde Ecuador pudo haber llegado a la final Sin embargo, por este tipo de egoísmos Por estas acciones que yo las considero Llenas de mala fe en algunos casos Y en otros casos de conveniencia Es que Ecuador se quedó antes de entrar en la semifinal Bueno, entonces pasemos con más novedades Y atentos tremendos Tras la sorpresiva salida de Barcelona El polaco Francisco Federezovsky ya analiza ofertas del fútbol extranjero Según información de San Luis Merlo para Estudio Fútbol Tiene ofertas del fútbol mexicano Del oriente medio También de este continente que Sudamérica lo piden al polaco Un grande de Brasil lo quiere al polaco Pererezovsky Esta información es de otra fuente Y es que después de irse de Barcelona La vida le puede volver a sonreír al polaco Y es que la verdad esperemos que así sea Porque en realidad por ahora no tiene equipo Y además de lo insólito que el club de Mazatlán Que lo quería, que quería de los servicios del polaco Ya se bajó pues hace rato del barco Y San Lorenzo también se retiró por la advertencia de una posible demanda de Barcelona Todo esto pasa que cuando realmente es tan mal asesorado Pero ahora tiene nuevas oportunidades el polaco Y el equipo grande que lo quiere a Francisco Federezovsky Podría ser el Fluminense de Brasil Y es que varios hinchas de Fluminense Hablaron sobre la posibilidad de que Fichen al polaco Y dijeron lo siguiente, abro comillas Lo que no entiendo es que por qué nadie habla de Francisco Federezovsky Quien quedó libre en el mercado de julio Tras dejar Barcelona Oh, parece una buena apuesta Necesitamos un goleador Y esta es una gran oportunidad de mercado Y vendría bien Pero bueno Ojalá que en estos nuevos equipos que están interesados al polaco Federezovsky Logren ficharlo Y lleguen en buenas negociaciones con Barcelona Y se pueda dar por el lado del polaco Federezovsky Para que ya tenga equipo Y no esté pasando esto Porque la verdad No es que yo esté alabando lo que ha hecho el polaco Federezovsky Pero sí un poco da como un poco coma de pena Porque la verdad Estao ha sido mal asesorado Pero ya en definición Ya que en los próximos días Definirá cuál será su destino En su último semestre con Barcelona Recordemos que el polaco jugó 11 partidos Y anotó 9 goles Es importante Yo creo que Bueno, lo de Barcelona Que está viviendo su pretemporada Sé que pronto Joao también ya puede Ya el lunes Dígalo Ya el lunes El lunes ya vuelve Eso es una buena noticia Una buena noticia Claro, entiéndase que vuelve de a poco No van a creer que ya el lunes va a arrancar Ya vuelve el lunes a entrenar con el grupo Pero ya con el grupo Eso es importante Oye, pero en todo caso Ha sido bien llevado el proceso ¿No? Diferente a lo de... La duda que yo tengo Es el tema de Oyola Obviamente el jugador Quiere tener más minutos Claro está Pero yo no sé No sé si se sepa El tema de Si es una cuestión De que el técnico No le gusta al jugador Y no lo va a tener en cuenta O el técnico Ha hablado con el jugador Y le dice ¿Sabes qué? Quiero que te quedes A lucharla A pelear el puesto Eh... ¿Qué? Ese es el detalle Que a mí me falta Porque obviamente Te traen a Bello Y dices Bueno, ya Ahora sí Ya no tengo chance Por ningún lado Pero pensando en que Barcelona Tiene triple competencia Sí, tal vez yo soy Oyola Yo me quedo a pelearla O sea En algún torneo Voy a jugar Yo no creo Tan solo que el técnico Me ha dicho No te quiero No estás en mis planes Ahí sí ya yo busco salir Ahí es diferente Por supuesto Exacto Pero si no El técnico no le ha manifestado nada Como tal vez Si Suárez Tiene esa información De que no va a ser tomado en cuenta Ahí sí Yo buscaría Decirle al club ¿Sabes qué? Préstame hasta diciembre De algún lado Porque quiero jugar Ahora Si él se quiere quedar Como bien decía usted Quedarse y recibir su sueldo Y no le importa no jugar Bueno Y ahí usted sabe Que ya son decisiones De cada jugador Cómo maneja su carrera ¿No? Pero yo creo que el caso Suárez Y Oyola son diferentes Porque según la información Que yo tengo A Oyola el técnico No le ha dicho No te quiero O no te voy a tener en cuenta Totalmente Porque Oyola ha venido Entrenando Ha hecho fútbol Lo tiene en los planes Que él quiera tener titularidad Bueno Ya esa puede ser otra situación Eso puedes conversar Puedes ganarte Puedes mejorar tu nivel Pero en el de Suárez Ya la decisión es distinta Ese no entra en los planes De Ariel Oyola Exacto Ya ese es otro caso Por eso yo creo que La gente a veces confunde Hay que diferenciar O sea El caso Oyola Es una cosa Y el caso Suárez Es tajante O sea No es de gusto El técnico Y no lo va a tener en cuenta Eso Es real Totalmente de acuerdo Me muero Nosotros estamos a unos 80 metros de las puertas Y se escuchó una ovación Un grito, un grito de que se abrieron las puertas Claro, el tema es quiénes entran Si los que entran son los que tienen entradas o cualquiera Todos, todos, todos Esteban Está el detector del QR Y los pasan por arriba Nadie se frena a mostrar el detector Suben a escalera mecánica y van directamente a la tribuna No hay control alguno Son imágenes muy contundentes La desesperación de la gente Yo nunca, nunca, nunca vimos algo igual, eh Acá está entrando el que tiene ganas Claro El que, el que se acercó una puerta Ya tener entrada o no tener entrada es lo mismo El tema es, en algún momento van a tener que cerrar las puertas Porque si no van a entrar más de 70 mil personas Bueno, ese es el tema, ¿no? Salvo que lo que quieran hacer es escenográfico O sea, completar más o menos las tribunas Para transmitir al mundo una imagen de organización Y cuando haya una cantidad de gente suficiente Para que la cancha esté llena